Con el hashtag FuerzaFuerzaNeals Estamos Desde el Dollar City, ya le van aumentando El huequito Acá en el Dollar City, de mala recordación El 28 de mayo del 2021 Y vamos a ver Cómo está el estado del Dollar City A estas horas De la tarde de este Miércoles 12 de junio 24 Continuamos Contándoles paso a paso Cómo se encuentra el Dollar City Con el hashtag FuerzaFuerzaNeals Y saludando a todo el colectivo del Museo Popular de Siloé Hoy miércoles 12 de junio 24 Este es el estado de El Dollar City De mala recordación Para los jóvenes en Siloé El 28 de mayo del 2021 Aquí perdió la vida Daniel Sánchez Y Didier Quintero Con el cable operando de forma normal Y así se encuentra pues Este Dollar City Saludando al Gringolú Isabela A Sara Solarte A Cristian A Annie Dieselman A Andreas A Dieter A Sara Muñoz A Miguel A Richie A Annie Regifo A Pilar A Kevin A Doña Ruby Este es el Dollar City Hoy 12 de junio El Dollar City Encerrado Dónde estaba el Dollar City Sí señora